¿Por qué tengo que seguir atado a ti tan solo por lo que sucedió en el pasado? Yo... Como que no, no hay palabra, ¿no? Solo mira. Discúlpame por haberte hecho perder el tiempo con mis tonterías. Te emociono. Mamá. Mamá. Creo que ya no podré invitar a Darien a cenar.